Sonido, arco iris Vamos a recordar este tema que nos dice y su hermana del comandante que le usa la carneta en salsa roja Vámonos con este tema que nos dice Sabrosos El tren donde te vas ya llega Ese tanque Se va a poder Para la familia Flores Nada más me quedo con el amor Y adiós Vida mía Me dejás una herida Vámonos con este tema que nos dice Todos los dragones Vives en propiedad Si ven que estoy llorando es por tu amor Echa de sabor Pato Armando Avelito Dino Brown Chapaco SNC Ramienzo Sextra Vámonos Vámonos Está vacío El vampiro San Pablo del Monte Yo solo pienso en ti Adiós y buena suerte Te acompaño Donde estés Y el amor Llegue a ti Échale sabor Échale sabor Que Chuseli Batos Locos Hoy presente Y Cámenes de la Colonia Doctores ¡Vaya! 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 Entre barrios calcados y barrios ceregrosos Esa marcha de los marches más grosos Un LZ Juan Serviro Chona Goki Pollito Rade Dominico Camorra no sentado Croner El Cabezón Chapú Perrito Tomasini ¡Vámonos! ¡Vaya! 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 Todos los amores tres Patrones de Cacique Güero Chabelo Y aparta ¡Vaya! Mix Pedro Perea La Colonia Échame ese caballo ¿Cómo dices? ¡Vaya! Mix Pedro Perea La Colonia ¡Felices Ciencias Pedro Perea! Si ven que estoy yo también es por tu amor Caballón Ese tema Zure, Zarate, Diablo, Jode, Esclati, Guase, Tori, Kevin, Rami, Guido, Pollo, Bruno Asamilaterpia Mix de lo que es El tema que nos dijo para complacer a publicidades Hoy presente desde Gilaterpia Hoy presente toda la banda del Bóter Que siempre nos acompaña en que trabajamos de aquí en el lado público